No puedo estar sin ti Sin ti no podré vivir En mis recuerdos siempre existirás No puedo estar sin ti Mis ojos se nublan ya El sol no alumbrará Porque tú no estás Horas felices Que pasamos tú y yo Tiernas caricias Ya no volverán Dicen que el tiempo Nos ayuda a olvidar Pero el destino Nos logró separar No puedo estar sin ti Sin ti no podré vivir En mis recuerdos siempre existirás No puedo estar sin ti Mis ojos se nublan ya El sol no alumbrará Porque tú no estás No puedo estar sin ti Gracias.